Los turistas llegan con sus mascotas a las playas de esta Krikbenika, en Croacia. AFP medio centenar de perros desfilaron hoy por la principal playa de Krikbenika, en un intento de promocionar esta pequeña localidad a norte del mar Adriático de Croacia como un destino turístico para personas que no quieren dejar sus mascotas en casa cuando salen de vacaciones. Mi perro y yo estamos vestidos de camisetas del Barcelona porque me gusta mucho el fútbol y adoro a Messi, explicó AFP Marín, de 8 años, cuyo perro de raza Tau Tau llamado Lexi llevaba una camiseta del famoso jugador argentino. Desde la playa principal de Krikbenika, un centro turístico conocido desde comienzos del siglo XX, desfilaron perros de toda la región, disfrazados de brujas, bailarinas, princesas, marineros, hawaianas, pipi calzas largas y otros caracteres. Son marineros, que tiran del barco, que soy yo, cuenta Suncica, dueña de dos terriers Yorkshire, vestidos de marineros. Sus perros participan ya por segunda vez consecutiva en este inusual evento, organizado por la oficina local de turismo y que premia a las tres mascotas y sus amos más originales. Krikbenika, se promueve desde hace años como un destino para turistas con perros. Este carnaval forma parte de un programa para animales, con una feria de productos para ellos, una exposición, una competición de agilidad y otros acontecimientos. La pequeña localidad cuenta una decena de hoteles, más de 30 restaurantes y muchos alojamientos privados que explícitamente admiten perros, además de numerosos parques y terrenos para perros y senderos adecuados para largas caminatas. El turismo tiene que respetar el hecho de que en los países de la Unión Europea, UE, hay unos 60 millones de perros y que cada vez más turistas buscan destinos donde son bienvenidos con sus mejores amigos, explica a F. Davoro Zanik, de la oficina de turismo. Ver más, o una guía para viajar con mascotas cerca del centro se encuentra la playa Montes especial para perros que es gratis para quienes quieren disfrutar del mar. El bar de Montes ofrece bebidas no solo para las personas sino también cerveza, de pollo o ternera, helado, pizza, chips, galletitas y otros manjares para perros. Además, ofrece duchas, sillones, vasijas y un parque de diversión construidos especialmente para perros. Lo especial aquí es el buen ambiente. En verano puedes ver aquí a unos 50 perros que corren por la playa o descansan tranquilamente del lado de sus amos, sin que haya alboroto, ruido, todo tranquilo, simpático, explica a F. La dueña, Rubí Montanar Inés. Aferencia de otras playas, donde la gente no socializa mucho, aquí todos llegan a conocerse, asegura Rubí. Punto. Ante la creciente demanda, en la costa croata del Adriático hay ya decenas de otras playas especialmente para perros.